Bienvenidos a una nueva entrega de Migración con Judith Félix, como cada domingo agradeciéndole a Dios por permitirme estar aquí nuevamente llevándole un poco de lujo en sus hogares. Hoy tenemos un programazo, señores. Tenemos nuestro acostumbrado segmento Hablando con mi gente, así que escriban y llamen. Ahí están todas las redes sociales. Conmigo en el set, en el día de hoy, Ingrid Mendoza de Pared. Ella es la esposa del senador del Instituto Nacional, Reynaldo Pared Pérez, y nos estará hablando de su papel como mujer en la campaña electoral y también las ayudas sociales que presta a muchas mujeres y niños del país. Un de viaje con Judith maravilloso. No les voy a decir a dónde para que se queden pegaditos ahí. Así es nuestra tierra. Un súper reportaje sobre un poquito de la República Dominicana. Y ustedes saben que para mí lo principal es que el programa empiece con una bendición, con una palabra positiva, con una palabra de aliento. Con una palabra que nos recuerda que vale la pena vivir. Y sobre todo, vivir la vida en armonía con Dios. Teniendo a Dios como centro de nuestro corazón. Así que veamos la palabra diaria del día de hoy. Adelante. Palabra diaria. Fe. Con Dios todas las cosas son posibles. Cuando las cosas van bien en nuestras vidas, es fácil tener fe y confiar. Sin embargo, podemos sentir dudas si los resultados son menos de lo que esperábamos. Durante esos momentos afirmo, con Dios todo es posible. Aún cuando no vea que el resultado deseado sea concretado, permanezco fielmente consciente de la presencia y del poder de Dios. Sé que soy guiado cuando hago un plan o tomo acción. Nunca estoy solo. Dios está aquí, conmigo y en mí. Mi fe en Dios nunca varía. Dios está presente por doquier y es omnisciente. Mi fe es profunda. Sé con la certeza que me brinda la fe, que con Dios todo es posible. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Trabajar vale la pena, siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños. En la zona oriental, la avenida ecológica, está Torres del Farallón. Las Torres del Farallón tienen tres habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños. Torres del Farallón. Móntate y múdate, porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de 130 mil dólares. Desde 130 mil dólares podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, avenida ecológica, Torres del Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres del Farallón. Porque mamá se lo merece, vamos a celebrar el Día de las Madres con las megas ofertas de CilanTours. Del 27 al 29 de mayo en Viva Dominicus Beach o en el Palladium Punta Cana. Transporte confortable, ida y vuelta. Refrigerio en el bus. Check-in privado. Cóctel de bienvenida. Estadía tres días. Dos noches. Separa con solo mil pesos. Para más información, comunícate con CilanTours a los teléfonos que están en pantalla. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621. En Santiago, 809-583-379. Y en Higüey, 809-554-0914. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo. Cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar, dándole un toque de confort y elegancia. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Un mundo de opciones para la decoración. Una variedad imposible de hallar en otro lugar. Lo más exquisito para la decoración de hoy. En el kilómetro 15 de la Autopista Duarte, en Santiago. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Amigos, y como les comenté al principio del programa, hoy conmigo en el set vamos a hablar de una mujer que yo entiendo que tiene unos valores impresionantes. Y como siempre se trabaja detrás de cámaras y casi nunca pues se da la cara en sí de quién es la responsable de muchísimos movimientos, como somos nosotras las mujeres. Por eso hoy yo les traigo para su deleite a Ingrid Mendoza, esposa del senador actual del distrito, Reinaldo Párez Pérez y también directora de varios movimientos, diría yo. ¿Verdad Ingrid? Bienvenida. Gracias, gracias Judith por la invitación a este programa tan interesante y educativo y por darme la oportunidad de compartir con el público que está en sus hogares. Para ellos mis deseos de muchas bendiciones en este día. Eso es así. Ingrid, cuéntame. Vamos a hablar de ti primero. Yo sé que eres una mujer muy preparada, ¿verdad que sí? Sí, y además carismática. Ay, gracias. Por eso nos caímos tan bien cuando nos conocimos y dijimos, la voy a invitar para que nos hable de ti. Cuéntame, cuéntame quién es Ingrid Mendoza. Bueno, siempre hablar de uno como que es más difícil cuando uno tiene que hablar de uno mismo, pero yo soy Ingrid, es una mujer, madre, esposa, abogada, un ser humano en construcción que cada día trata de ser mejor que lo que fue el día anterior. Ese es Ingrid. Ese es Ingrid. Eso solamente. Ingrid, cuéntame, ¿cómo es tu vida al lado de un político de tanto renombre? La política de por sí, yo lo viví con mi papá, por ejemplo, la política no es nada fácil, es un mundo complejo. ¿Cómo haces para manejarte entre madre, esposa, directora del movimiento ahora con tu esposo, la campaña política? ¿Cómo repartes el tiempo? ¿Cómo te manejas? Bueno, yo creo que como lo hacen las demás mujeres, nosotras somos multitasking y tenemos la capacidad de desnoblar, de desdoblarnos en miles de roles, pues así mismo lo hago yo. Yo trabajo en la empresa privada, soy gerente de un grupo económico, del grupo RIT, pues divido mi tiempo entre el trabajo, lo que es la política, mis hijos, mi esposo, y gracias a Dios yo creo que en todas partes me ha salido bien, gracias a Dios. Nosotros somos mujeres maravillas, como yo digo. Así es. A veces una amiga me dice, quítate la capa, que tú eres la mujer. A veces yo digo, Dios mío, ¿cómo me alcanzo el tiempo para hacer todo lo que ya tenía agendado para este día? Cuéntame de un día en la vida de Ingrid Mendoza de Pared. Te levantas, ¿qué haces? Cuéntame el desarrollo de tu día. Bueno, normalmente me levanto seis, seis y algo de la mañana porque todavía tengo niños en el colegio, entonces tengo que ayudarlo a que se hacen, a que se preparen, que si tiene todo puesto en su mochila, que la tarea ya la completaste, ok, bien. Hacemos el desayuno, no nos desayunamos en ese momento, pero lo acompañamos a su desayuno. Entonces Reinaldo lo lleva al colegio, él vuelve a la casa, ahí nos desayunamos. Ah, déjame decirte que cuando el niño se va y llevan, yo aprovecho otra vez y me acuesto ese ratito, porque a mí me encanta despertarme tarde. Yo me acuesto tarde, pero me despierto tarde. Bueno, pues nos desayunamos cerca de las diez, pues yo llego al grupo RIT, llego a la oficina, allá veo todo lo que tengo en el día. Si tengo cualquier otra actividad, ya sea desayuno, reunión, bueno, pues allá gracias a Dios me dan esa libertad, ¿me entienden? Tengo muchos años allá, haciendo la dirección legal del grupo y tengo ciertas libertades. Voy a la casa a almorzar, cerca de las dos, dos y treinta, porque siempre lo hacemos en familia, el niño sale cerca de las dos y quince. Pues entonces nosotros esperamos que él llegue, ya con mi hija mayor, está en la universidad, ya su horario se dificulta un poco más para eso de almorzar, desayunar o cenar juntos. Luego yo regreso a la oficina, si tengo otras reuniones fuera, pues también paso un ratito, me voy y trato de dividir el tiempo. En las tardes normalmente tengo, ahora que es época de campaña, las reuniones con el equipo, sino reuniones en mujeres de todas las circunscriciones del distrito que le estamos haciendo, motivando el voto y dando a conocer lo que es la dirección de la mujer y los trabajos que estamos realizando desde allí. ¿Cómo es Reinaldo? La gente dice muchas cosas, pero Reinaldo es totalmente diferente a lo que tú ves en la pantalla. A él le han tocado unos roles que desempeñar, que de por sí son muy conflictivos, como ser secretario general de un partido, pues tiene que estar defendiendo las posiciones de ese partido. A veces lo hace como es él, de una manera bastante fuerte, ¿no? Sí. Pero es todo lo contrario, Reinaldo es un hombre súper dedicado a su familia, honesto, transparente, dulce, tierno. Es dulce, no es, porque a veces es lo que dice, el rol que le ha tocado, ¿verdad? El rol que le ha tocado desempeñar, presidente del Senado, de la Asamblea, del secretario general del partido, es la voz del partido de la liberación dominicana. Entonces, sobre todo en aquellos tiempos en que no éramos aliados del PRD, que había una confrontación muy fuerte, que había una división bien marcada de lo que son los partidos políticos, porque ahora lamentablemente el PRM está bastante disminuido. Entonces, todos esos roles a él le tocó desempeñar de una manera... Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario a lo que se ve. Oigan bien, señores. Lo dice la esposa y hay que creérselo, es así. No, y de verdad me ha tocado también compartir con él, y de verdad que es una persona, es simpático, es ameno, es agradable, tú te ríes con él. De verdad que sí, que no es lo mismo, quizás, esa percepción que se tiene a lo que realmente es. Así es. Ingrid, cuéntame de los movimientos ahora. Vamos a ver, yo sé que hay varios movimientos, hay una dirección, hay un movimiento. Cuéntanos del rol que desempeñas en ese movimiento y de qué se tratan, qué hay para ayudar a la mujer. Las mujeres somos mayoría, nosotros somos, yo digo que somos el motor. Y de hecho, en el padrón electoral lo somos, sobre nuestros hombros está la decisión electoral, somos más del 50% en el padrón. Imagínate tú, entonces, aparte del papel que haces como esposa de Reinaldo Párez Pérez, cuéntanos del papel que haces en esa dirección, yo sé que hay muchísimas cosas que tú has hecho, y yo quiero que la gente lo sepa, porque a veces hacemos y no se sabe, pero yo soy de las que piensa que hay que hacer y expresarlo para que la gente vea que se está trabajando, no porque tú quieras el mérito, no porque tú quieras el crédito, sino porque realmente, cuando yo veo mujeres así como tú, yo digo, vale la pena que se publique todo lo que se hace, para que de verdad se sepa el bien que se le está haciendo al país. Cuéntanos, ¿cuáles son los programas que tienen? ¿Cómo se manejan? A ver. Bueno, desde el año 2006, yo estoy coordinando el movimiento Nosotras con Reinaldo, es un movimiento de mujeres, profesionales, amas de casa, de diferentes estratos sociales. En aquella oportunidad, nació para apoyar a Reinaldo en lo que eran sus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional. Gracias a Dios, bueno, pues, obtuvimos el éxito en esas elecciones, y en el año 2010 incursionamos nuevamente con ese movimiento, también con mucho éxito. Reinaldo fue el senador y es el senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. A través, con ese movimiento, pues, nosotros nos volcamos mucho en lo que son los trabajos sociales. A ver, cuéntanos eso. Los trabajos sociales en los diferentes barrios de nuestra capital. Hacíamos algo muy famoso del año 2006, que era un día con Reinaldo, que era una actividad que recorría todos los sectores de la sociedad. Entonces, lo llevábamos a un barrio. Teníamos planes enfocados en ese día, hacia la mujer, hacia los hombres, hacia los niños, hacia los envejecientes. Por ejemplo, con la mujer trabajamos mucho lo que es su autoestima, con charlas, con las embarazadas, que el alto número de adolescentes embarazadas en nuestro país ha ido cada vez creciendo más. Nosotros trabajamos mucho lo que es eso, también con los niños, la violencia intrafamiliar, todo ese tipo de cosas, que la mezclamos con algún aspecto social, que si necesitan algún tipo de canastilla. Eso para esta campaña le hemos dejado un poco, no hemos enfocado más en lo que son esos temas de empoderar a la mujer. Más que, tú sabes, regalarle una canastilla. Exacto. Exactamente. Darle, no darle el pescado, sino la red, ¿verdad? Enseñarla, exactamente, enseñarla a pescar. A partir, en esta campaña, entonces, yo fungo ahora como, además de la presidenta del movimiento Nosotras con Reinaldo, como coordinadora de la dirección general de la mujer de la campaña de Reinaldo. O sea, que tengo a mi cargo lo que es el trabajo de la mujer en la campaña de Reinaldo. Que es esencial. Que es esencial. Yo creo que la mujer, sí, la mujer es decisiva. Y entonces, estando tú al lado, imagínate todos los votos que le suban. La mujer es decisiva. Yo creo que con la fuerza que nos caracteriza y esa determinación que tiene la mujer, que no hay una mujer de las que yo conozco que no la tenga. Eso es verdad. Pues, yo creo que vamos a ir avanzando. ¿Qué crees, Ingrid, que nos falta como país en cuanto a la materia de la mujer se refiere? ¿Qué nos hace falta para seguir mejorando? ¿Qué nos hace falta, o sea, tú entender, estamos bien o todavía nos falta mucho? Porque, ¿por qué no algún día tener una presidenta de la república, verdad? ¿Por qué no algún día tener una jefa de la policía? Sí, eso ha de venir. Yo creo que la mujer, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en muchos otros países, ha ido avanzando. Hemos dejado, hemos tenido que luchar contra una barrera que se nos impone, que es la cultura patriarcal de donde está nuestra sociedad. Nosotras hemos avanzado también, la Dominicana, de hecho, ya vemos muchas mujeres ocupando cargos privados, gerenciales de presidencias en compañías privadas, pero también en el ámbito público, aunque no en el grado y en el número que nosotros desearíamos, y no solo que desearíamos, sino que nos corresponde por el hecho de, no solo de ser mujer, sino de ser un ser humano con igual capacidad que el hombre, quizás no estamos en el punto que debiéramos, pero yo creo que la participación de la mujer es notoria, es notoria en las universidades, es notoria en el ámbito público, en el ámbito privado, y yo creo que vamos a seguir avanzando. Y empoderándonos, ¿verdad que sí? Sí, la mujer no se va a detener, al contrario. Eso es verdad. Seguimos caminando cada día. Tenemos la capacidad de manejar y maquillarnos a la vez, ¿tú sabes lo que es eso? Bueno. Y de andar en unos tacones todo el día. No, 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 y no dejarnos caer. Exactamente. Un mensaje para todo ese público que nos está viendo, un mensaje ahora que estamos en esta campaña electoral sobre la mejor elección, sobre la mejor elección que deben ellas tomar. A la mujer o al público, bueno, al público en general. Al público en general, porque no vamos a dejar a los pobres hombres afuera. Déjame decirte que yo le digo a mi marido, mira, tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello. Acuérdate que sin cuello no hay cabeza. Para que tú sepas. ¿Verdad que sí? Entonces no podemos dejar a los hombres fuera. Dale un mensaje a toda esa gente. Bueno, mi mensaje para ustedes en este periodo de campaña, primero, que se imponga siempre la paz, que se imponga la paz, pero que no dejen de ejercer el voto. Nosotros, el voto es un derecho que tenemos y de elegir a nuestros representantes. Entonces, este 15 de mayo se nos presenta la oportunidad de elegir a quienes mejor nos representen. Yo, como PLDista, mi mensaje es que en las tres le van a entregar tres boletas. En la boleta A vamos a marcar a Danilo Medina, en la boleta B a Roberto Salcedo y, por supuesto, en la C a el senador del Distrito Nacional, Reinaldo Párez Pérez. Tu esposa. Mi esposa. Querida, muchísimas gracias, Judith. Tú sabes que este programa está en tu disposición y yo también estoy en tu orden. Y de verdad que te agradezco. Yo sé que es un sacrificio que hiciste para poder estar aquí porque tienes muchísimas cosas. No se muevan, que sigue más el contenido de Migración con Judith Félix. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo. Cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar. Dándole un toque de confort y elegancia. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Un mundo de opciones para la decoración. Una variedad imposible de hallar en otro lugar. Lo más exquisito para la decoración de hoy. En el kilómetro 15 de la autopista Duarte, en Santiago. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Esta es la oportunidad para tener la vivienda de tus sueños en Colinas de Cuesta Hermosa. Un proyecto cerrado de cuatro casas individuales con marquesina doble, patio frontal y lateral, estudio, terraza techada, cocina, área de lavado, sala, comedor, cuarto de servicio con su baño, estar familiar, tres habitaciones con walk-in closet y baño, medio baño de visita, terminación de primera, 271 metros de construcción, increíbles precios a partir de 230 mil dólares, colinas de Cuesta Hermosa. Más información en el 809-710-8216. Porque mamá se lo merece, vamos a celebrar el Día de las Madres con las megas ofertas de Cilan Tours. Del 27 al 29 de mayo, en Viva, Dominicus Beach o en el Palladium Punta Cana. Transporte confortable, ida y vuelta, refrigerio en el bus, check-in privado, cóctel de bienvenida, estadía tres días, dos noches, separa con solo mil pesos. Para más información, comunícate con Cilan Tours a los teléfonos que están en pantalla. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Iguéi, 809-554-0914. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos Hawái. En el Océano Pacífico Norte se encuentra la Isla de Hawái, también conocida como la Isla Grande. Esta es la más grande y más reciente de las islas de Hawái, una masa de tierra con zonas climáticas muy diversas que sigue creciendo. En esta isla llena de volcanes con una costa subtropical, los elementos de la naturaleza colisionan de forma espectacular. Disfruta del agua cálida y azul y de la brisa del océano, admira los ríos de lava al rojo vivo y sumérgete en una frondosa selva. En esta remota isla americana, la cultura polinesa de los hawaianos y su conexión especial con la naturaleza están siempre presentes. Este es el dominio de Pele, la mítica diosa de fuego, los volcanes y la pasión. Sal a explorar las maravillas naturales de la isla. Recuerda, aquí nadie tiene prisa, así que tómate tu tiempo y no te sorprendas por las carreteras cerradas. La costa oeste, llena de complejos turísticos, ofrece playas de lava negra, historia y deportes de agua. Las pacíficas tortugas marinas verdes se arrastran por la costa. Para ver las ONU debajo del agua, bucea en la Recoleta Bahía de Cajalú. Este parque de playa forma parte de Cailúa, Kona, el mayor centro turístico de la isla. Es un lugar relajado en donde podrás disfrutar del sol e intentar mantenerte de pie en la tabla de surf. Cuando estés listo para tomarte un descanso, prueba una de las cervezas exclusivas de Kona o invita a los niños a un Shave Ice, otra especialidad hawaiana. Compra recuerdos tipo alhoja o ropa de playa y admira el Palacio Julijí. Relájate unos días en la playa de Maunaquía, con el punto más alto de Hawái, la cumbre del volcán Maunaquía, como telón de fondo. Reserva un día especial para conocer el pueblo del Capitán Cook. En 1779, el famoso explorador inglés murió aquí mismo, en la Bahía de Kilaquegua. En la actualidad, el antiguo embarcadero que se construyó en su honor, se utiliza para tomar el sol y ver pasar a la gente. Merece la pena detenerse en esta iglesia pintada de camino al sur, hasta Pujonua o el Parque Histórico Natural, o Nahuanahuau. Este fue un lugar de refugio en la antigüedad. Admira las primeras canoas, cabañas y juegos de mesa y pasea por el Templo Sagrado de Entretenimientos de los Jefes Hawaianos. Protegido por los dioses Ki, dedica algo de tiempo al interior de la isla grande y explora el Parque Nacional de Volcanes de Hawái. Los humeantes cráteres del volcán Kilauea atraen a visitantes de todo el mundo. Este volcán relativamente joven lleva ya 30 años en erupción constante. Incluso puedes hacer un crucero para ver cómo la lava llega al océano. Los potentes volcanes de Hawái no asustaron a los valientes marineros polinesios. Hace miles de años cuando llegaron por primera vez a la isla grande. Al fin y al cabo, la tierra derretida es perfecta para los nuevos comienzos. Y es por ello que la naturaleza costera del Barlovento y su gente florecen. La ciudad tropical de Gilo es la más húmeda de Estados Unidos. Pero las muchas atracciones del interior que ofrece esta parte de la costa a este, te mantendrán entretenido durante los chaparrones. En el extremo norte de la isla, en el valle de Pololú, admira las extensas reservas de bosque de la frondosa región norte de Hawái. La cuna de Kamehameha, un rey legendario que unificó las islas hawaianas. Pasea entre las boutiques y galerías, en las ciudades rústicas e históricas de Kapau y Hawái. De vuelta en la costa oeste, mira cómo se pone el sol en el océano pacífico norte, como una gran bola de fuego en la playa Japunapa. Saluda a la isla de Hawái, con un maitei o un cóctel inspirado en un río de lava. Haz un brindis por la tierra, el agua, el viento y el fuego. Espléndidos regalos de la naturaleza a la humanidad. En Soluciones JC, te solucionamos todo tiempo. ¿Qué tipo de problemas con tu vehículo? Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Porque mamá se lo merece, vamos a celebrar el Día de las Madres con las megas ofertas de CilanTours. Del 27 al 29 de mayo, en Viva Dominicus Beach o en el Palladium Punta Cana. Transporte confortable, ida y vuelta. Refrigerio en el bus. Check-in privado. Cóctel de bienvenida. Estadía 3 días, 2 noches. Separa con solo 1.000 pesos. Para más información, comunícate con CilanTours a los teléfonos que están en pantalla. Trabajar vale la pena, siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños. En la zona oriental, la avenida ecológica, está Torres del Farallón. Las Torres del Farallón tienen tres habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños, Torres del Farallón. Móntate y múdate porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de 130.000 dólares. Desde 130.000 dólares podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, avenida ecológica, Torres del Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres del Farallón. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, aquí estamos en nuestro segmento Hablando con mi Gente, donde tenemos la oportunidad, ustedes y yo, de ser uno solo. ¿Verdad que sí? De ustedes preguntarme, yo contestarles, aunque no tengamos la cercanía del tú a tú, sí lo tenemos vía televisiva. Recuerden que este programa se transmite también por nuestra página web, judithfelix.com, al final o a mediados del programa pueden, sin ningún inconveniente, buscarla, la información que ahí está en la página web. Noticias. Bueno, la semana pasada salió en el periódico, señores, que la Casa de Italia anunció que por fin abrirá o reabrirá, mejor dicho, la Embajada de Italia en Santo Domingo. Eso lo vienen diciendo desde hace un año. Pero no terminan de abrirla. ¿Y qué es lo que esperan? Ustedes saben la cantidad, señores, de italianos que están desamparados en este país. Que tienen que ir a Panamá para hacer un trámite consular. O tienen que esperar tres meses para que le den un pasaporte italiano, una renovación. Entonces, entiendo que no es justo. Entiendo que ya, de verdad, si se va a abrir, se reabra inmediatamente. La Casa de Italia dijo que es una fecha cercana donde el gobierno le prometió que abrirían la Embajada. Pero, ¿cuándo será? ¿Serán un mes? ¿Serán dos meses? ¿Serán tres meses? No se sabe. Lo que esperamos y que es lo justo que reabra la Embajada. Porque estamos hablando de más de 12 mil italianos. ¿Usted sabe lo que es una comunidad de 12 mil personas? ¿Que no tenga Embajada? En un país, óigame, ¿son 10 horas de vuelo para Italia? Cuando tenemos también muchos dominicanos casados con italianos y muchos niños entre dominicanos e italianos que tienen que hacer toda una reverencia y una burocracia ahora para poder obtener un pasaporte italiano. Entonces, óigame, ya está bueno. Bueno, yo espero que este anuncio que se hizo, pues, haga efecto inmediatamente. Y que en los próximos, qué sé yo, 20 días máximo, tengamos la reapertura de la Embajada. Esperemos a ver qué va a pasar. Esperemos que hagan una recepción donde me puedan invitar, ¿verdad? Y yo, pues, contarles a ustedes cómo me fue en esa apertura. Bien. Vamos con la llamada ahora. Discúlpeme, señor, estoy un poco afónica. Vámonos con la primera llamadita. Hola. Buenas. Saludos. Se cayó la llamadita. Vámonos mientras tanto con el Facebook. Acabo de recibir seis años de entrada múltiple a Canadá y me gustaría saber si con esa visa puedo solicitar visa para Estados Unidos. Esta es una consulta de Arturo Castillo. Arturo, qué bueno que tú escribes. Fíjate una cosa que te voy a explicar, Arturo. ¿Cuál de las dos cámaras? ¿Cuál de las dos? Esta. Arturo, mira lo que te voy a explicar. El hecho de que tú tengas seis años de visa canadiense no te garantiza la visa norteamericana. Son dos países completamente diferentes. ¿Puedes solicitarla inmediatamente la visa norteamericana? Claro que sí. Canadá te dio la visa porque entendió que tú eras una persona confiable y que ibas a regresar a tu país. Perfecto. No hay ningún inconveniente con eso. Ahora bien, tú debes de calificar para la visa norteamericana. ¿Te ayuda la visa canadiense? Por supuesto que te ayuda, pero no es determinante. Debes de calificar económicamente y socialmente. ¿Ok? Así que ya sabes. Vamos a ver entonces. Tenemos la llamadita. Hola, buenas. Sí, buenas noches, doctora. Buenas. ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? De Santiago. Mi gente de Santiago. Cuéntame cómo te puedo ayudar. Sí, yo quiero hacerle una preguntita. A ver. Yo estuve, yo estoy casada. Estuve cita en el 2013, pero me negaron la visa. ¿Por qué? Nos equivocamos en las preguntas. Para Estados Unidos estamos hablando, ¿verdad? Sí. Ok. Se equivocaron en las preguntas. Y entonces, ¿qué ha pasado? No, entonces, nos escribieron, nos mandaron para investigación, entonces, pero no nos han vuelto a escribir nada. Mira, cuando pasan estos casos, yo no recomiendo hacer una apelación, yo recomiendo hacer una nueva petición inmediatamente. Te la denegaron, inmediatamente se hace una nueva petición a inmigración y ustedes se van mejor preparados. Entonces, la convivencia es muy importante, él debe de venir varias veces al año. Él vino después que se la denegaron, la visa. ¿Él ha vuelto? Sí, sí. Ok. ¿Y la relación sigue bien? Sí, sí. Bueno, entonces, pásate por mi oficina porque yo tengo que entregarte una lista de todos los documentos que se tienen que rehacer y además de todas las pruebas que tú tienes que someter ante el consulado de los Estados Unidos para que entonces se vea que sí existe y que todavía, aún después de esa denegación, sigue existiendo la relación. Yo entiendo, señores, miren, que a veces se ponen muy nerviosos, a veces hay gente que suda en esa ventanilla. Ay, 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 porque es un miedo a los consules, son personas normales, señores, iguales que nosotros, pero lamentablemente la tensión está. Cuando esa tensión está, ¿qué implica eso? Bueno, que usted se equivoque en las preguntas, que usted se ponga nervioso, que usted diga un sí por un no, una pregunta clásica. ¿Cómo se llama el ex-exposo de su pareja? ¿Y cómo usted no se va a saber el nombre del ex-exposo de su pareja si su pareja tuvo dos hijos con ese hombre? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué le trajo el ciudadano o la ciudadana en los últimos dos viajes? Bueno, me trajo unos tenis, me trajo una cartera, me trajo una blusa. Y él dice, ay, yo le traje tres brasieles, cuatro juegos de panties y una blusa. Eso basta para que el cónsul deniegue, porque lamentablemente ellos están predispuestos con nosotros, porque somos un país con mucha incidencia en fraude migratorio en matrimonios. Así que ya ustedes saben, guerra avisada no mata soldados. Seguimos con la siguiente llamada. Hola, buenas. Sí, buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde me llamas? Estoy llamando de Santo Domingo Oeste. Cuéntame cómo te puedo ayudar. Ajá, mire, lo que pasa es que yo fui al consulado y me rechazaron la visa dos veces, era una visa de trabajo, con una persona que es ciudadana americana y él quiere que volvamos otra vez, pero que es muy rápido, yo le dije. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de trabajo tú ibas a realizar? Doméstico. Doméstico. ¿Y ese ciudadano americano vive aquí en el país? No, mi amor, él viene aquí muy a menudo, pero él vive allá. Ese es el problema. Te voy a explicar, qué bueno que tú llamas y te orientas, para explicarte rápidamente, te voy a explicar rápidamente y ya luego nos podemos sentar en mi oficina. Las visas de domésticas única y exclusivamente califican las empleadas de ciudadanos norteamericanos que residan en la República Dominicana, no que vivan allá, o personas que tengan visas de paseo y quieran llevar a su personal doméstico. Pero los ciudadanos norteamericanos que viven en Estados Unidos y los residentes no pueden. ¿Por qué? Porque es una visa de doméstica de no inmigrante, es decir, es para ir de vez en cuando, cuando él tenga que ir al médico, cuando quiera ir de paseo o lo que sea, pero no viviendo allá. Por eso te la deniegan tanto y te la van a seguir denegando. A él le dijeron que una visa se dilataba más, pero que él la podíamos hacer con una H visa, no sé cómo. Una visa H, exactamente, que ya eso es una visa de trabajo per se para que tú vivas allá con él. Pero tarda de uno a dos años para que se lo aprueben. Eso fue lo que nos dijeron que hiciéramos ese proceso. Pues entonces pásate por mi oficina que nosotros te podemos ayudar con eso. Bien, ahí están los teléfonos en pantalla, mi gente de Santiago, 809-583-3079 y de todo el Cibao. Para las personas en Santo Domingo, 809-508-1621. Y mi gente de Higüey, 809 y Bávaro y Punta Cana y todas esas zonas, también la Romana, ¿verdad? San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, 809-554-0914, que son los teléfonos de las oficinas en Higüey. Recuerden nuestro Instagram, JudithFeliz01, JudithFeliz01 es el Instagram donde subimos, ahí está en pantalla, está arriba, mírenlo arriba donde está en pantalla, donde subimos muchos videos que son sumamente educativos para ustedes. Bien, ¿nos vamos a una pausita comercial? Vámonos a una pausita, unos compromisos con los patrocinadores y no toquen en el control que enseguida retornamos. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. E ir a Europa, porque todo el mundo puede volar. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Porque mamá se lo merece, vamos a celebrar el Día de las Madres con las megas ofertas de CilanTours. Del 27 al 29 de mayo, en Viva Dominicus Beach o en el Palladium Punta Cana. Transporte confortable, ida y vuelta, refrigerio en el bus, check-in privado, cóctel de bienvenida, estadía 3 días, 2 noches. Separa con solo 1.000 pesos. Para más información, comunícate con CilanTours a los teléfonos que están en pantalla. Hoy, en Migración con Judith Félix, conoceremos Grecia. Grecia es un país europeo que se encuentra en la zona sureste del continente. Lleva por nombre oficial República Helénica y forma parte de la Unión Europea. Este país se caracteriza por su gran contenido histórico que data de los primeros siglos de la humanidad, su desarrollo del arte y la cultura, así como su trascendencia en el tiempo. Una de las importantes islas de este país es Míkonos, ubicada a unas 110 millas náuticas del Pireo, con una población cercana a los 6.000 habitantes y que ofrece a los visitantes más de 80 kilómetros de bellas costas, con mucha vida nocturna, playas arenosas y sol durante casi todo el año. Aquí comenzaron a llegar los primeros turistas en el año 1950, maravillándose con su gran cantidad de restos arqueológicos y su belleza natural. Su capital constituye un típico pintoresco pueblo, con capillas blancas y calles estrechas, molinos y luminosas calles. La parte más antigua de la ciudad es Castro, y es allí donde se ubica el Museo Folclórico, en un sector del Castillo Veneciano, donde además se localiza la llamada Pequeña Venecia. Desde el puerto de Míkonos, pequeño pero de mucho movimiento, parten regularmente lanchas taxi con destino a la isla para recorrer las ruinas, que fuera el lugar del nacimiento del santuario de Artemis y Apolo. Otro de los sitios que merece la pena visitar es la iglesia de Panagia para Portiani. También podemos visitar Atenas, la capital de Grecia. Es la cuna de la democracia formal. Se cree que su nombre proviene de la diosa Atenea, quien habiéndose disputado la ciudad con Poseidón, obtuvo el triunfo, representándose la victoria de aquella contienda en el templo de Acrópolis. Considerada además la cuna de la cultura occidental, Atenas es poseedora de innumerables y valiosos restos arqueológicos, como por ejemplo el Partenón de Atenas, la Torre de los Vientos y la Acrópolis. Otra de las islas importantes y majestuosas de Grecia es Santorini. Esta es la joya de las islas griegas. Es absolutamente diferente a todas las islas o a cualquier isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. Su capital es el pueblo de Zira. Y su principal puerto es el de Asinios. Santorini es un pueblo mediterráneo colgado sobre el acantilado, con vistas a la caldera y el mar Egeo. En Santorini cada detalle es belleza. Tiene forma de media luna en su parte interior, donde antiguamente estaba el gran volcán. En Santorini existen otras series de islas más pequeñas pero muy bellas. Al oeste Santorini es escarpada y rocosa, destacando su gran precipicio sobre el mar, mientras que al sur va descendiendo lentamente hasta el mar, donde las playas de arena oscura enamoran al viajero. Santorini, aunque de pequeño tamaño, tiene preciosos y pintorescos pueblos que merece la pena conocer y visitar. Además de su capital, que es Tira o Fira. Muchas son las excursiones y actividades que en Santorini podemos realizar. Es una isla para descubrirla e investigar todos sus maravillosos rincones. Migración con Judith Félix le invita a conocer el mundo, otras culturas, otras ciudades, otros pueblos, otras historias. Trabajar vale la pena siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños. En la zona oriental, la avenida ecológica, está Torres El Farallón. Las Torres El Farallón tienen tres habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños, Torres El Farallón. Móntate y múdate porque el gran especial que tiene Torres El Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de 130 mil dólares. Desde 130 mil dólares podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, avenida ecológica, Torres El Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres El Farallón. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. ¡Gracias! 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 A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi gente. Barbie, sí. Me falta tamaño. Señores, retornamos. Lo que se habla fuera de cámara, si ustedes supieran. Retornamos. Aprovechen, escriban, llamen. Ahí está nuestro Instagram, JudithFelix01, nuestro Twitter, JudithFelixRD, también el Facebook, JudithFelix. Así que aprovechen que esto es gratis. La palabrita favorita, ¿verdad? Gratis. Vamos, entonces, seguimos con la llamadita. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre y de dónde llamas? De San Pedro. ¿De dónde están? De San Pedro. Cuéntame cómo te ayudo. Mi padre, una tía mía pidió a mi padre y ya eso hacen como ocho años. Tu tía pidió a tu papá hace ocho años. Ajá. ¿Y qué quieres saber? ¿Qué tiempo se lleva eso? Dicen diez y once, ocho años. Efectivamente. De diez a doce años. De diez a doce años. ¿Me dices que hace cuánto que lo pidió? ¿Siete años? Ocho, ocho. Ocho años. Entonces, le quedarán de tres a cuatro. Ok, ok. Y si él ha esperado ocho, esperar tres más no importa, ¿tú no crees? Claro, claro. Así que ya sabes. Estamos a tu orden. Vámonos con el Facebook. El padre de mi hija se la llevó a Estados Unidos estando casados. Ahora él dice que no me va a regresar a la niña y no estoy de acuerdo con el cuidado que le está dando a nuestra hija. ¿Qué puedo hacer en este caso? Esta es una consulta de Braslimar Rosario. Braslimar, mira, esto es algo grave. Eso se llama secuestro internacional. Lo que ese señor hizo con tu niña. Apenas, imagínate, pobrecita, Dios mío, cinco años y hace dos meses que se la llevó, ustedes están casados, él dice que no te la regresará. Él no tiene derecho a no regresarte a tu hija. Ahora bien, tenemos que ver el papel que tú le firmaste de salida, si dice que va a residir la niña allá con él o si va a estar de paseo nada más. Y si va a residir allá con él, tenemos que saber también si de alguna forma en el documento que firmaste se habló de régimen de visitas. Por eso es, mujeres, mis mujeres queridas, déjenme asesorarlas legalmente. Si usted está casada con ese hombre y ese hombre se quiere llevar a su niña, hasta que ese hombre no le haga a usted los papeles, hasta que ese hombre no la pida a usted, no deje a su muchacho. Pero, ¿en qué cabeza cabe que un hijo va a estar mejor con el padre que con la madre? Eso no es verdad. Claro, salvo casos excepcionales, en que las madres son unas locas y los padres son padres y madres, pero eso es una excepción. No se dejen engañar, no se dejen meter gato por liebre. Si a él lo pidieron y él incluyó a los hijos, entonces que los hijos se vayan después con usted, porque esa es su garantía. Mira ahora, se llevó tu hija, te la secuestró y tú estás aquí quedada sin pito y sin flauta y tú estás casada con él, ustedes están juntos. Entonces, es un acto de crueldad que ahora él no te vienes, si lo quiere estar contigo no es obligado, porque los esposos son un parcho mal pegado. Si él no quiere estar contigo, perfecto. Pero tu hija es tu hija y la niña tiene todo el derecho a estar contigo. La niña tampoco va a perder la residencia porque pueden pedir un permiso que se lo dan por estudios para que la niña estudie aquí y viva aquí contigo mientras tanto. Así que pásate por mi oficina, que nosotros te vamos a ayudar a ver de qué forma logramos que recuperes a tu niña. Hola, buenas. Buenas noches, doctora. Hola, ¿tu nombre y de dónde llamas? Éuridas de Villamella. Villamella, ¿cómo te puedo ayudar? Yo tengo una petición K1, yo tengo, mi novia me está pidiendo, tenemos una hija en común. Yo fui al consulado el 28 del mes pasado a la cita, pero fui sin el examen médico. Tuve un inconveniente con el dinero y todavía no lo he podido hacer, mañana es que lo voy a hacer. Quiero saber si eso no me causa ningún tipo de daño con mi caso. Ya tú fuiste a la cita y todo. Sí, yo fui el 28. Y te la dejaron abierta hasta que no te hagas el examen, ¿verdad? Sí, el pasaporte. Exacto, hasta que no te hagas el examen no te van a dar la residencia. Hazlo lo más rápido posible, no dejes pasar el tiempo, ¿eh? Ok, gracias. Trata de que no pasen más de dos meses desde la fecha en la que fuiste a tu cita. Sí, yo voy a ir la semana a hacerlo. Perfecto, te hacen los análisis médicos y en tres semanas más o menos te tienen que estar devolviendo tu pasaporte con tu visa de residencia. Bien. Ok, gracias. Amigos, como todo lo que empieza tiene que terminar, llegamos al final de esta hora maravillosa, donde nos nutrimos de conocimiento y asesoría legal migratoria sobre la mejor forma de viajar a Estados Unidos, Europa, Canadá y el resto del mundo. También esos dominicanos que quieren establecerse aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que el compromiso, todas las semanas, a las 7 de la noche, los domingos, por Teleradio América. Si se perdieron el programa, pueden verlo a partir de este momento por nuestra página web, judithfeliz.com. Y recuerden también nuestras redes sociales, judithfeliz01, judithfeliz y judithfelizrd. Hasta la próxima semana, Dios mediante.